¡Viva el periodo de Perú! El centro deportivo más importante llega en directo a la pantalla del 10 Uruguay, Australia, por un lugar en Alemania 2006 Este sábado a las 17, toda la previa A las 18, Uruguay, Australia en directo Y después del partido, todas las repercusiones Uruguay, Australia en directo Este sábado desde las 17 de 10 El canal uruguayo Presenta Ricardo Amor por el chocolate